Bueno mi gente, Juanca el Problematic, el helado más grueso de la joyería. Estamos en el día número 2 del reality de lo que va a ser Alcáedas Incorporate. Estamos aquí en Bahía de Puerto Rico, vamos a hacerle un tatuaje, vamos para allá adentro. Síganme, esos chamaquitos están duros, le meten duro a los artes. Oye, un talento hija puta. Llegaste, pensé que no iba a llegar nunca. Tú me dijiste a las cinco y media como a las siete. Me envolví, andaba con chombo por ahí de parranda muchachos. Dale, esto está ahí preparando tu régimen para encima. Vamos a meter mano ahí. Ahora sí. Es lo que hay. Oye mi gente, Sisto, el más duro, Sisto Montañé, el más duro de todos y te lo digo yo, el más duro. Y los que saben de tatuajes saben de lo que estamos hablando. Un chamaquito humilde, trabajador y por encima. Vamos a enfocar para acá. Esto es lo que vamos a trabajar. Esto va a quedar aquí, en el hombro. Vamos a empezar desde aquí. Y vamos a terminar por acá. El arte y eso es hecho por los muchachos de Inx Sports aquí en Bayamón. Y seguimos matando. Vamos a darle a esto. Vamos a meterle caliente. Bayamón. En la cocina tiene cosas que conllevan con la música, ecualizador de voces y el bujito. Pues me gusta porque el bujito siempre anda despierto. ¿Entiendes? Eso es lo que vamos a regalar. Ahora vamos, ya terminamos lo que es la maqueta, el stencil completo del tatuaje que nos vamos a hacer. Y vamos para encima ahora. Se va a trabajar fuerte, como tú lo ves, un bujito. Bien hecho, como el problematic. Tenemos listo ahí, que es el caballete, ¿viste? Si quieres marcarte, no lo pienses acá. Estamos empezando lo que son las primeras líneas. Tranquilos. A nosotros nos gusta el estado de hienda. Bueno, papito, ya estamos regalos. Ok, para la próxima. Primero con los colores. Checate cómo quedó eso. Mira cómo quedó esta bestialidad puñeta. El problematic. Me cago en la madre. Checate esto. Enfoca para acá y vamos. Ya terminamos la pieza completa. Trabajada por el durocito montañé. Aquí en Bayamón. En Inkspot. Inkspot, papito. Inkspot. Nosotros somos de Puerto Rico. No tenemos mucho conocimiento del Spanglish. Pero quedó de show. ¿Cómo quedó el búho? Quedó duro, ¿verdad? ¿Cómo quedó el búho? De respeto. El búho. Oye, el búho significa un montón para mí. ¿Por qué? Porque tiene cosas de música. Y es un búho. Que siempre está despierto. Y nosotros andamos despiertos. Y somos los alcaldes de Inkspot. Porque la gente lo sabe. El problemático. Cabrones. ¿Qué pasó? Dímelo. Dímelo. Llegamos nosotros. Dímelo Dolce. Oye, papi. ¿Qué es lo que hay? Johnny. Dímelo Dolce. Dímelo Dolce. Dímelo Dolce. Dímelo Dolce. Con él. Y tu nombre está grabando. Un papel. Señor. Yo se lo dije. Que algún día yo iba a crecer. Papi. El Dolce. Este chamaquito es el de los capítulos de Compuyol y Kendo Kaponi. Chamaquito de Maramato. De la área de nosotros. Estamos en lo que es el Estudio Alcadaje Corporate. Dónde salen todas las bombas que todos ustedes han escuchado. Los que los tienen a todos caminando por la acera. Nadie quiere transitar por la vía. Nadie. Dímelo Johnny. Papi. No. Hay que trabajarlo hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Papi. Que tenga miedo que es aquí. Se va a seguir. Para el sábado. ¿Sabes? Yo tengo un. Yo tengo un chanteito en stand by escrito. Parecido. Ok. Te voy a enseñar. A ver si cae con el flow. Dice. Si fronteamos es porque puedo. Es un mahón de 22 con doble rueda. Y te me pego en el cristal que grite. Todo el que tenga miedo. Ando sembrando raperito. Esto es el point guard de estos distritos. Así que amarres en la tenis. Que estoy driviando bajito. Por el medio. Montenzona. Que si el barco se te inunda. Te picamos en canto. Y te endecamos en bolsa doble funda. Duro. Duro. Vamos a darle a eso. Vamos a trabajarla. Vamos a darle a eso. Vamos a darle a eso. Y cogemos. Que ese tema sale el sábado. Yo tenía algo escrito. Yo lo había puesto para él. Pero tenía algo escrito parecido. Y lo que dicen fue que. No. No me puse a tratear mucho. Tenía algo escrito. Lo modifique bien bonito. Vamos a meterle. Vamos para encima. Dale dale. Vamos a la cabina gallo. Vamos a. Vamos a. Prepara el proyecto. Como dice. Esto dice. Johnny. Se te ama el proyecto. Lo que yo quemo acá afuera. Que voy para la cabina. Para ver quién más duro suena. Roncan de palabreos. De relojes y cadenas. Ustedes se saben los otros. Espera. Si fronteamos porque puedo. Un majón de 22. Con doble ruedo. Y te me pego en el cristal. Que grite. Esto es el que tenga miedo. Ando sembrando raperito. Es el foingar de estos distritos. Amarrecen las tenis. Que estoy driviando bajito. Por el. Si fuera por calle de los rookies. Soy el cabecilla. Depositen lo que tengan. Que estoy cobrando intereses. No hay arreglo. Hasta que me paguen un sueldo. Todos los meses. We're up. Ahora si quedo. Oíte. Ahora si quedo. Para allá afuera. Ahora. Ahora yo. Ni. Ya las voces quedaron bien grabadas. Falta los toques finales. La pista que ustedes se los den. Y despues me envíe el trabajo completo. Y voy a echarle para casa. Que muchachos. No hay arreglo. 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 Todo esto es la pega, oíte, el capital de toda la pega, ya sabes, vamos a ver el propio. Si a alguien que nace en las raíces de un centro de ferrancia, tiene ese Juan Carlos sentado en las escaleras, oíte. Tranquilo, ya tú sabes, ya es el día de que nos tocara a nosotros ser los protagonistas de la película, y ahora nos tocó el turno de batir. Ahora son ustedes los que tienen que estar sentados en los plichos, sentándome a jugar. Bienvenidos a Residencia en Las Vegas de Cataño, Martínez de Cataño. Y aquí nace en las raíces de Juan del Problematic, el eslabón más duro eso de la joyería, pa' que sepa. Si fronteamos porque puedo, un Mahon de 22 con doble ruedo, y te me pego en el cristal que grite. Todo el que tenga miedo, ando sembrando raperito. Es el point girl de estos distritos. Amarrecen las tenis que estoy dribleando bajito. Por el medio monte en zona que si el barco se te inunda, te picamo en canto y te endecamo en bolsa doble funda. Yo salí los otros días, pero pa' que me presume. Si me tira no limite, que nunca bajó el volumen. En resumen, tengo al género temblando de rodillas. Si fuera por calle de los rookies o de cabecilla. Bueno, ya le estoy en el residencial Jardines de Cataño, de donde se origina Juan del Problematic, el eslabón más grueso de la joyería. Y aquí empezaron las raíces mías, el que sabe, sabe como dicen. Y aquí yo me sentaba en las escaleras a escribir con un pan amigo que en paz descanse, Álvaro Yoel, Valdés Rodríguez, el que sabe, sabe. Yo, mi hermano, donde quiera que se pare, él sabe que desde allá arriba nos está observando. Y era uno de los más que me apoyaba. Pues lo que ven aquí es todo esto en Las Vegas. De aquí nace el nombre, el capitán de todas Las Vegas. Porque yo soy el capitán de todo este barco. Y vamos para encima. Vamos para Juan Amato ahora, de una vueltita, a ver si es un mapa de casualidad. Seguimos matando para pintar el Cadáx Incorporate, donde nacen iconos que se convierten en leyendas. Y te lo dice el más hijo de puta de todo. Paso. Y aquí nos vamos como hace un millón. Ustedes hablan de mí. Me lo veo. ¿Qué está pasando, hermano? Ya estás bien. Ya tuve bien, gracias a ti. Te bendiga. Ya tú sabes. Cuéntame. Estoy trabajando en un reality. Me gustaría que le dijeras a las personas quién tú eres. ¿Quién es Isaac Laos? Bueno, ¿por qué te puedo contar? Isaac Laos es un jovencito que antes cantaba con Pacho. Desde Alcayda Incorporate. Un abrazo para toda esa gente buena. Hoy ejerzo como pastor. Una pequeña iglesia que estamos levantando aquí en el pueblo de Cataño. Iglesia de Cristo Catedral del Discípulo. Y bueno, ahora estamos metiéndole bien dura a la música con el nombre, ¿no? Isaac Laos. Ya no es Kruger como lo era antes. Ahora es Isaac Laos. ¿Y cuándo vamos a hacer algo tú y yo? No, ya eso está. Tengo algo ahí planchado. Tengo unas barras escritas. Vamos a trabajar algo bien bonito. Queremos trabajar un tema bien diferente con otro concepto. Tengo un mensaje bonito aparte de lo que yo canto. Y de lo que yo redacto mucho en los temas. Isaac Laos es de esos... Realmente este es los caminos del Señor. Pero es de esos raperos que tú oyes, ¿sabes? Digo raperos porque tienen esa habilidad de crear esas letras que tú las oyes y llegan, ¿sabes? Porque son letras que se sienten. Es correcto porque los mejores raperos hacen letras que se sientan, no letras para dos o tres días. Y de verdad yo te admiro como lo que fuiste Kruger y te admiro más con Isaac Laos. Vamos a hacer un tema bien bonito, mi gente. Juanca, el problema es de Isaac Laos. Algo bien bonito con un mensaje positivo. Oye, esto es sencillo. Lo que estamos haciendo es música que toque el corazón del hombre para cambiarlo. Correcto. Aquí tengo a Juanca, así que esperen el próximo tema que vamos a estar haciendo juntos. Un tema donde toquemos, despertemos la conciencia. Conozco la línea de Juanca y de Alcaedas, ¿no? Somos un pueblo, como quien dice, opuesto. Pero lo que es más importante es que ellos me han dado la oportunidad. Respetan mis criterios. Yo respeto los de ellos, ¿verdad? Y estamos viviéndonos cada uno la vida tal y como nos ha tocado vivirla. Así que tienes mi respeto, Juanca. Y toda la gente que nos apoya, gracias. Un abrazo fuerte de Isaac Laos. Ya tú sabes, Juanca el problema es de Isaac Laos. Un... duro. Bendecido siempre. Sí. Fieres de familia. ¡Yo, Pauta! ¡Malak! ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Tú sabes? Tranquilo, mando una vuelta a ver si te veía. ¿Qué haces? ¿Estás en casa? Estás ahí grabando con CD, ya tú sabes, metiéndole un poco de lo que viene ahora en el disco Loyalty. Lo que es lealtad, tú sabes que en verdad, en verdad no todos tienen la lealtad esa es la diferencia. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál tiene la lealtad? Vamos, y para allá. Y para el estudio de IG ahora, grabar las voces. Vamos a meterle. Vamos encima. Los castillos que se quedan. Tú sabes. Voy al mío, papi. Tú sabes, estoy acá en la Incorporated, papi. Aquí no nos dejamos de nadie. Nosotros somos los duros. Ustedes saben que ustedes están creciendo y escuchando nuestra música. Está bien. Están sonando por ahí. Contento, alegro de todo el que venga de abajo igual que yo y esté subiendo como nosotros. Juan, ¿qué es problemático, papi? Papi, desde que me puse en el juego no nos sentamos ni cinco minutos. Agárrese. Amárrese las tenis que estamos dribiendo bajito para que sepa. Tu sabes que estábamos en fumete antes de llegar el progresito. Ahora está para aliento y para la cabina romperla. Y que no se me olvide el caerá de corazón y no de la boca para afuera, cabrones. Para que sepan. Loyalty. Muchos de ustedes no tienen eso. No saben lo que significa esa palabra. Lealtad. Loyalty.